Todo de ti me enamora tanto Es difícil de explicarlo Mira como tú me haces sonreír Mira como tú me haces reír Nuestra historia de amor No es un cuento de hadas Es verdadero Contigo todo es más lindo Siempre quiero estar contigo Me fascina tu sonrisa La manera en que me miras Me enamoran tus caricias Admiro tu gran nobleza Me comprendes y me escuchas Tienes un corazón tan bello Me siento en las nubes a tu lado No me canso de expresarlo Somos uno para el otro Te amo en cada momento Siento mariposas Cada vez que me abrazas Y dices que me llamas No cabe duda que eres para mí Eres un regalo de cielo Me fascina tu sonrisa La manera en que me miras Me enamoran tus caricias Admiro tu gran nobleza Me comprendes y me escuchas Tienes un corazón tan bello Oh 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 Gracias por ver el video